Antes que nada le brindo una explicación a aquella isla que tanto me ha servido de inspiración No vine a faltar respeto a una misión, la misma que ustedes tuvieran si alguien le insultara a Yankee o Calderón O a su nación como este hombre humilló de frente a mi clase en la que se busca el dinero honradamente Que aunque a veces no hay ni palapas de dientes, yo prefiero estar rodeado de gente pobre que está al lado de pobre gente como tú Que bajo aire menosprecias el sudor de los hombres que llevan su hijo a la escuela en un motor Sin saber cuánto ha luchado por brindarle algo mejor, sin saber si en ese asiento lleva un futuro doctor Solo hay pisas, la clase que te adoptó desde chico, la clase que te dio un inicio comprando tus ticos Lo que te alejaron de la calle y de vender perico, te olvidaste que la gente pobre fue el que te hizo rico Fucking bruto, no tienes ni razón pa' estar tirando, ya fue mucho lo que mi gente te ha estado aguantando Yo no te estoy diciendo que tú no pises RD, al contrario, vine a decirte que RD te estás pisando Bro, te veo bloqueando socio, se te cayó el ranking, futrao te tocó ser forever, la sombra de Yankee Sanky Panky, a nadie engaña tu falsa imagen, corrupta y corregible y te chancean 10 años por buena conducta Cambies ruta y finge no conocerme con tu ego, tú empatado temas con frases mías y crees que no le llego Ignórame a este loco, desde luego nadie va a jugar a la guerra con alguien, pa' quien la guerra no hace un juego Rambo Hoy le dedicas al alfa a tus santas frases y tu legendaria pose, qué vergüenza me das tú Un señor que aunque nunca ha ganado, ha peleado con dioses y entre tantos dos feroces le tira a Winnie the Pooh ¿Qué pasa? Incorregible, tú no querías enfrentarte, porque tú le tiras, quién sabe que no va a responderte Mejor tírale a alguien fuerte o que te pueda dar la talla, a verdad que tú quieres ganar tu primera batalla ¿Qué canalla? Pasarte de guerrero a mujer suela, deja de buscar sonido, socio, busca tu necuelo Busca en los zapatos residente o cocuyuela, tu carrera se quedó pegada debajo de su suelo, esa secuela Te tiene tratornado, buscando ensuciar el futuro, el alfa y en tu nombre lo que has ensuciado Qué vergüenza pa' lo que no has inspirado, verte querer lucir como un hombre guapo y parece un niño malcriado Te veo desubicado rumbo a la locura, cuando usas tus redes pa' echarle basura La falta de atención a tu proyecto es que te tienen amargura y quieres censurarlo porque no te hacen un sin censura Te expulsan de tu cultura por tu falta de raciocinio, se te fue el rating y ya no hay patrocinio Ya no hay con música, hay con bullying en las redes que hacen los terminios Tempo ya no es tempo, tempo te parece hard to me Yo no te juzgo socio, yo entiendo tu estado, cualquiera buscara pautas y pasara tu proceso Pasaste más años preso que lo que tenías pegado y ya tienes más años sin pegar que el que duraste preso Y yo veo muy lejos eso, el que tú vuelvas dan notas y hablan mierda desde que abres la bocota Que renaciste como en Iquillán, mi hermano, la gente no idiota, cual segundo BFN Y si tú no llegas ni a gaviota, ten cuidado con quien te anota Los menores quieren guerra, demasiado talento, ahora mismo cualquiera te entierra Yo sé que hubo un tiempo en que tuviste la tierra a tu pie, pero esos tiempos pasantes Vine a poner los pies en la tierra, tempo Tú no eres nadie, vi, ni tú ni nadie ofende a mi país, guerrero dominicano Con la bandera en el pecho y tenemos la pistola en la mano Tú no eres nadie, vi, ni tú ni nadie ofende a mi país, guerrero dominicano Con la bandera en el pecho y tenemos la pistola en la mano Un consejo a ti viejo sin experiencia Cuántos menores te han tirado pidiendo en un featuring tu presencia Nunca le diga a Lambona quien hace su diligencia Fucking bruto, que tú te insultando tu propia audiencia Dime cuál es tu insistencia con ver el alfa caerse Le está dando golpe a un hombre que no puede defenderse Alguien quiere ofenderse, puede perder quien lo reguarde Se requiere de valor pa' hacer un acto tan cobarde No tirarte de aguambarte porque sabes cómo somos Que nos quedamos callados porque los necesitamos Yo no, no sigo featuring ni moda El que me cierre la puerta por hacer lo que me toca Que se joda y a mí me toca defender mi género y mi gente Con la cabeza fría pero la sangre caliente Y estoy consciente que esta acción una oportunidad me roba Pero pa' limpear el piso había que ensuciar una cova Y yo traje la mía con alambre de puntilla Pa' barrer la basura de David Sánchez Padilla Sigue tirando tu puya pero en tu lado hazme caso Que este circo es muy pequeño pa' adoptar a otros payasos Le van a tumbar los brazos en tus canales de YouTube Con todos los números falsos que le inyecta con Nabru Quieres hacer los récord de view que en tu carrera no han logrado Tu único récord es de rapero que más lo han matado Así que no suba metado que ya vimos tu jugada Tú lo has puesto a todo porque no queda nada Un Instagram con la mitad de la cuenta comprada Y tu exitoso refugio en el drill pa' tu carrera de trap fracasada Bro levanta la mirada Está al frente de una metra no te orines socio Aprieta bien la uretra Es de otra cancha mi viejito aquí tú no penetras Hacemos que el alfa te rompa solamente con pasarle un par de letras Mira, 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 el hombre La Sony no compite con la Sega Demasiado alto y pegado como la Eka Oigo por ahí que tiran vidrio unos colegas Pero son la metración y yo el hombre No me llega, me brega con golpes bajos pero entendí ¿Por dónde va a darme si estás debajo de mí? Tú te quedas de aterrada en la forma de fluir Tú no hace un doble tempo ni que cantando de ti Tú no has visto en el beat como el domicilio se desborda Libro pa' tus ojos, tienes la vista gorda Que te mato a borda, de carro no me hable El dueño un canal floteándole al dueño del cable Tú tienes razón, esto es imposible No es tragédica, no es compatible Está full de todo, no es por convertible Tu carrera fue que se quedó sin combustible Tiraste un fusible pero salí ileso Tú no eres el primero que le quilla mi progreso Yo pensaba que tu electric va a tener más peso Fripa, el talento de tempo quedó preso No salga al expreso, mejor quedate en casa Sufre del colesterol y estoy soltando grasa Las bares, la casa, las plantas de beso Yo canto en tu McLaren, yo lo canto en un mes Yo no lambo, yo no lambo Yo hasta los bolones los matico Yo no lambo, yo no lambo Yo hasta los bolones los matico Yo hasta los bolones los matico Yo hago mi diligencia, yo no vendo pericos La nueva orden Yo me juro cuando diga Yo no lambo, yo no es por convertible Yo tampoco say